muy bien amigos ahora vamos a ver las operaciones con change y modifi ambos para cambiar columnas y cambiar tipos de datos y muchas cosas lo primero es seleccionar tienda ya tenemos aquí seleccionada la base de datos antes de realizar las operaciones con change y modifi vamos a cambiar el nombre de la tabla personas por productos para que podamos después utilizar un campo que se llama precio porque no estaría bien un campo precio dentro de una tabla personas listo entonces vamos a hacer este cambio ya lo habíamos visto con alter table el nombre de la tabla que queremos cambiar y el nombre nuevo con rename productos así que vamos a seleccionar y ejecutamos con lo cual si nosotros refrescamos en este momento personas 2 refresh all personas 2 ya no existe y ahora ha pasado a llamarse productos y las columnas son las siguientes id persona nombre email y edad ahora si empezamos con change y modifi vamos a cambiar el nombre de la columna en este caso edad al nuevo nombre precio con la definición del tipo de datos entonces esta columna que se llama edad va a pasar a llamarse precio como hago eso alter table tabla nombre de la tabla personas change vamos a utilizar el change el nombre de la columna que quiero cambiar el nombre nuevo que le quiero poner ahí seguidito y como dice que con la definición del tipo de datos entonces yo quiero que ese campo que era un entero ahora va a pasar a hacer un decimal con una longitud de 8 y con una precisión de 2 si entonces voy a ejecutarlo y le voy a dar aquí dice tablet tienes personas no entonces recuerden que ahora personas ya ha pasado a llamarse productos y porque hicimos el cambio aquí ya se llama es productos y entonces aquí ejecutó y efectivamente ahora refresco aquí en productos refresh all y ya se llama es precio si yo le doy un describe voy a escribir aquí describe productos que es el nuevo nombre de la tabla solo por probar voy a ejecutar y vemos que es precio y tiene una longitud de este tipo float antes era un entero y 8,2 listo entonces está funcionando perfectamente vamos a borrar esto solo era para probar allí y de aquí en adelante pues ya toda esta tabla ya pasó a llamarse productos así que vamos a cambiarlo aquí para realizar correctamente el ejercicio en todas listo entonces voy guardando porque a ustedes les van a quedar todos estos archivos entonces ahora quiero cambiar solo el tipo de dato de la columna conservando el mismo nombre pero utilizando shank utilizando shank entonces hago un alter table productos selecciono el campo o la columna precio le pongo el mismo nombre precio si utilizó shank tengo que ponerlo el antiguo nombre y el nuevo en este caso no quiero cambiar de nombre entonces dejo el mismo pero le quiero cambiar a que sea un float pero con una longitud de 10 ya no de 8 con una cantidad de decimales de 2 entonces va a cambiar ese tipo de dato de 8 a 10 pero se va a conservar el mismo nombre entonces simplemente shank repetir el nombre si vamos a ejecutar y bueno vamos a hacer un describe productos y vemos que cambió listo ya de 8 a 10 y se conserva el mismo nombre esta sería la forma si yo utilizo shank pero para hacer lo mismo cambiar el tipo de dato en este caso vamos a volverlo a 8 pero utilizando ya modifi no shank sino modifi entonces sería alter table productos modifi el nombre precio porque no vamos a cambiar el nombre pero el float va a ser 8 y 2 decimales vamos a ejecutar el describe y obtenemos exactamente el mismo resultado cambio a 8 pero con modifi modifi no hay necesidad de repetir el precio con shank si que tenemos que pasar dos veces aquí pero con modifi solo una vez esta y esta hacen lo mismo solo que si usted quiere utilizar modifi no hay necesidad de pasar los dos nombres del mismo campo el antiguo y el nuevo sino que simplemente se pasa una hora cambia solo el tipo de datos de la columna conservando el mismo nombre este está mal porque aquí simplemente cambiamos el tipo de datos a un float de 6 con dos decimales pero especificamos que no puede ser nulo listo como hacemos eso alter table nombre de la tabla productos modifi al campo precio y va a ser un float de 6.2 lo vamos a volver a cambiar pero le especificamos que no puede ser nulo entonces ejecutamos y efectivamente ahí está si ejecutamos un describe ya sería 6.2 nul no listo está perfecto muy bien y el último vamos a modificar el tamaño por ejemplo de la columna nombre si nosotros hacemos un describe nuevamente el nombre es un bar chart de 100 si nosotros vamos a cambiar eso a un bar chart de 255 entonces vamos a cambiar aquí modifica el tamaño cambia el tamaño de la columna nombre a 255 caracteres listo 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 vamos a ejecutarlo ejecutamos el describe y ahí está 255 listo si necesitamos hacer todas las operaciones sobre las columnas entonces aquí tenemos cómo realizarlas tanto utilizando shank como utilizando modifi vamos a guardar para que a ustedes les quede bien allá y vamos a continuar en el próximo vídeo aquí 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 aquí